Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99€ al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos, si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya sí que las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea que tres meses por 10€ son 30€, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Hablamos de Filecoin, File, que es el principal proyecto de DEPIN, almacenamiento descentralizado. Lleva ya, pues, salió, aquí lo tenemos, febrero del año 2018. Han pasado prácticamente 6 años, unos 6 años, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y ahora sí, vamos a ver. Y, bueno, nos deja un poco despistados. Capitalización diluida, o sea, capitalización circulante, 2.600 millones de dólares. Hay unos 500 millones de Filecoin, con lo cual, pues, más o menos salen 2.600 millones. Pero ponen que la cantidad total son, pueden llegar a ser 2.000 millones de Filecoin. Y eso nos parece que son muchos. O sea que solamente ahora mismo tendríamos aproximadamente el 20. Y el 25% en circulación. Filecoin, aquí está. Está en IPFS. O sea que está en la red. Y, bueno, pues, aquí es almacenamiento, una red de almacenamiento descentralizado diseñada para almacenar la humanidad. La información más importante de la humanidad, ¿vale? Así que aquí tenemos todo. Vale, está bien. Tiene WeChat. Bueno, es chino e inglés. WeChat, Twitter. Este es el Twitter, 2.0 julio de 2014. O sea, ya esto con lo cual ha habido habiendo cambios por el camino. Ha tenido muchos, como dices, muchos milestones, muchos hitos, muchos logros a lo largo de todos estos años. O sea, con lo cual es un rebranding de alguna cosa. Scalability con Interpriotary Consensus, IPC. Bueno, esto está bien. O sea, a nosotros el proyecto nos parece fantástico. Aquí tenemos las estadísticas. 2.700 contratos inteligentes. 8.5 eibit. No sé qué cantidad es esta. Es una barbaridad. Capacidad. 3.145 sistemas de almacenamiento. Más de casi 9.000 fundadores y desarrolladores. Proyectos semilla y más allá. 550. Y 2.e. Datos, ¿vale? O sea, que tienes una capacidad de 8.5 y tienes dos organismos ocupados. Fijaos aquí, ¿vale? Para conectar satélites y PFS es el sistema que se va a utilizar, lógicamente. Y el Twitter es fantástico. ¿Vale? El Twitter te da toda la información colaborando con Polkadot, Filedrive Labs, Ecosystem. ¿Vale? O sea, lo tiene todo. La verdad que a nivel proyecto, fantástico. Llega la fundación, que tenemos Filecoin y Filecoin Foundation. O sea, que está detrás. 2020, que es lo que hacen todos para poder crecer. Hago una fundación y esa es la que tiene, la que va sacando la pasta. Ha llegado a la Filecoin Virtual Machine, a la MyNet. Esto es 14 de marzo de 2003. Bueno, está mal. Bueno, van haciendo cosas, ¿vale? O sea, que es un proyecto muy chulo. Token. Amigos, esto es otra cosa. Vamos a ver. Ahora mismo, con 5 tenemos una capitalización de 2.600 millones. En su momento, aquí llegó a los 200 y tenía una capitalización de 14 billones. O sea, prácticamente 5 o 6 veces más. 5 veces más. ¿Vale? Pongamos, 6 veces. Con un precio de 200. O sea, con un precio de 200, de 180 a 190, a un precio de 5. ¿Qué quiere decir? Que una capitalización 6 veces se correspondería con un precio de 30, no con un precio de 190. Luego aquí han salido tokens para aburrir. Entonces, un proyecto interesante. Una tokenomi de mierda. ¿Vale? Que es decir, aquí se nos cae a 2.4. Capitalización 1. 2.4, pues... Sí, efectivamente 1. Pero aquí, al principio subió una barbaridad. Pero luego han ido saliendo tokens. Entonces, ¿ahora qué margen le vemos? Pues un margen pequeño. Vamos a ver. Esto es el gráfico logarítmico. Fijaos. ¿Qué puede llegar? ¿Al doble de precio? Es que para pasar a 5.000 millones y a 20.000 de capitalización total. No tiene mucho rango. Fijaos el gráfico. Este es el gráfico. Cotizangate. Cotizangate.io. Fijaos el gráfico. ¿Vale? Subidas de precios brutales a 200, 200 y pico. Entonces, esto... Pues no... No, no, no. Aquí tiene el techo en 8.000, aquí tiene el techo en 9.5, aquí tiene el techo en 11.4. Y aquí tiene el techo en 16. Pues es un proyecto que es un proyecto fantástico porque se va a imponer el IPFS, Filecoin, pero al final lo que tú te interesa... A ti te da igual lo que estén almacenados los datos. A ti lo que te interesa es que el token sube. Entonces, solo es interesante si somos capaces de comprarlo... Vamos a poner un tribunaje. Pues en la zona de los 5.000, aquí habrá hasta un periodo correctivo. Con lo cual, si somos capaces de comprarlo en esta zona, entre 5 y 4 tendremos un margen de 1 por 1. ¿Vale? Pero fijaos, este proyecto ha sido la caña, ha llegado a unos precios brutales, pero tiene tan pocos tokens en mercado comparado con los tokens que puede tener, que en cualquier momento sube y lo venden. Si el problema principal de los tokens que faltan por llegar es que puede haber dilución de valor. Entonces, tú crees, tú estás comprando, tú estás encantado. El proyecto sube de capitalización, pero el precio de tu token no. Entonces, claro, no hemos venido a eso. Entonces, proyecto usable, token chungo. La zona de entrada, entre 4 y 5. ¿Que cae a 3? Fantástico. Entre 5 y 3. Pero no nos gusta, ¿vale? Proyecto interesante, Mala Tokenomics. Es una cosa que se repite en el mundo cripto. Sinceramente, no hay que echarle tanto morro. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallerdinversión.com Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.